La denominación Evangélica Alianza en Colombia tiene su sede en Ocaña y ha plantado cientos de iglesias en el país. Esta denominación tiene como lema principal el pueblo de la palabra de Dios, pues basa sus principios en la Biblia. Con el propósito de aprender día a día, se dispone de una semana al año para hacer un encuentro pastoral en donde los líderes son instruidos en un tema que será de edificación para sus vidas, su familia y la obra. Esto hace parte del fortalecimiento de la misión evangélica en Colombia. Este es un evento que solemos hacer todos los años. Vienen los pastores de los diferentes lugares del país donde está extendida nuestra denominación. Y no solamente pastores, sino también líderes que respaldan el ministerio pastoral. Y esta vez tenemos un grupo de venezolanos que hemos invitado para que participen con nosotros. Pues mirar juntos aquí cómo podemos ayudar el desarrollo de la iglesia en Venezuela, pues dado que no es un secreto la situación por la cual atraviesa nuestra hermana República de Venezuela. Hace más de 80 años, la misión evangélica Alianza se fundó en esta región gracias a la comisión que Dios entregó a varias familias misioneras norteamericanas, quienes inculcaron la importancia del estudio de la Sagrada Escritura. Y es por eso que se ha mantenido este entrenamiento riguroso a los pastores. Y entre todos pues estamos aunando los esfuerzos con las diferentes iglesias de los diferentes lugares para alcanzar ciudades y lugares donde todavía no hace presencia nuestra denominación. Básicamente es un trabajo que se hace, digamos, las directrices se dan desde aquí, aquí está la sede de nuestra denominación, y lo hacemos a través de los diferentes concilios o zonas donde hacemos presencia. Y juntos, repito, estamos haciendo esfuerzos para llegar a lugares donde todavía no se predica el Evangelio. Durante el desarrollo del seminario pastoral se realizan cultos en horas de la noche que la comunidad cristiana respalda, los cuales incluyen música especial, enseñanza y cofraternidad.